Es uno de los métodos diagnósticos más importantes de todos los concebidos hasta ahora. La importancia viene dada, primera, porque no es un método invasivo, no hace falta aplicar radiación para obtener las imágenes, y la segunda es por la confortabilidad del paciente y por la fiabilidad de los procedimientos. La resonancia de tres teslas, la que tenemos en este servicio, es una resonancia totalmente digitalizada, con lo cual tenemos tres aspectos que son importantes reseñar. El primero es la confortabilidad del paciente, ya que los procedimientos duran muy poco tiempo. El segundo sería la fiabilidad en cuanto a términos de imagen. Y la tercera, también unida a la confortabilidad del paciente, es que hemos visto que en esta resonancia prácticamente no hay un impedimento importante en el resto de las resonancias, que es la ausencia completa de claustrofobia. El beneficio sobre los pacientes, aparte de lo que hemos hablado en cuanto a confort, son muchos. Primero, se beneficia, en primer lugar, a todos los estudios que se realizan en neurología, es decir, en la merus radiología. El segundo, los beneficios que obtenemos sobre el diagnóstico en toda la patología de la mama. El tercero sería el diagnóstico sobre las imágenes cardíacas, que son absolutamente espectaculares. Y el cuarto sería la patología prostática. O sea, todos los tumores de próstatas tienen un diagnóstico cerca de una fiabilidad muy alta. Más del 90% de los tumores se diagnostican por este procedimiento. Gracias.